Siendo Dios Siendo Dios fuiste tan humilde Hombre tú te hiciste traicionado y rechazado Siendo Dios tomaste mi lugar Cargaste en tus hombros mis heridas y pecados Fue por mí, te entregaste Para darme vida nueva y rescatarme Al contemplarte en la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida entregarte Al contemplarte en la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida entregarte Jesús Jesús Siendo Dios tomaste mi lugar Cargaste en tus hombros mis heridas y pecados Fue por mí, te entregaste Para darme vida nueva y rescatarme Al contemplarte en la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida entregarte Al contemplarte en la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida entregarte Mi vida entregarte Jesús 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 Al contemplarte en la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte No puedo más que adorarte Mi vida entregarte Al contemplarte en la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida entregarte Al contemplar tanto amor Jesús 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 Gracias.